Trágico accidente de tren en Marruecos. Al menos seis personas han fallecido y cerca de 90 han resultado heridas al descarrilar un convoy en la localidad costera de Sidi Bouknadel, a unos 30 kilómetros de Rabat. El tren, que cubría el trayecto entre la capital de Marruecos y Kenitra, se salió de las vías por causas desconocidas en torno a las 10 y 50 de la mañana hora local. Varios de los vagones de doble altura sufrieron graves daños e incluso algunos quedaron volcados. El pasado mes de febrero se produjo un accidente similar en el que perecieron seis personas y otras 14 resultaron heridas a las afueras de la ciudad de Tánger, en el norte del país.